Si la economía no crece, no tenemos problemas más grandes. Por ejemplo, si estamos en la prensa, no tenemos problemas de la oficina. Si la situación laboral, también tenemos un desempleo más grande, y estamos cerca de un poco de abuso, y el abuso también está en cuadro de ley de economía, de fracos en bote. Hay gente que está trabajando, y hay gente que está en la prensa, porque hay gente que está en la prensa, y de manera correcta. Esto es una cosa que nos necesitamos tener una buena atención. Entonces, hay tiempo para comenzar a evaluar también nuestra ley laboral. Tenemos una ley que nos necesitamos para atender. Como ministro social, en el último año, el último 8 de julio de nuestro gobierno, en el gobierno CAI, tenemos un grupo coordinado por un jurista, Frank Hanser, para coordinar directamente para nosotros atender con la ley laboral, que tenemos mucho tiempo para aguantar, la ley que nos necesitamos de beneficios para desarrollar la ley de referéndum. No tenemos mucho tiempo para defender la ley de referéndum. La ley de referéndum de la ley de referéndum, que tenemos que atender con la ley de referéndum. Tenemos que atender con la ley de referéndum para evaluar, teniendo cuenta con tanto interés de referéndum en la ley de referéndum. y que tenemos que atender con la ley de referéndum. Cuando estamos juntos, nos sentimos cómodos y nos vamos a pedir un país con una banca de la república y nos vamos a garantizar que tenemos que trabajar con el SMAC, motivar para producir. En el 4 de 6, teniendo en cuenta con la institución laboral, me mando una carta para el gobierno dirigiendo tres o cuatro ministros, en todo caso, ministros de la ley de la ley, 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 de la ley de la ley. Para que nos vayan con fondo, para crear trabajo de forma creativa, para que nos puedan atender que el grupo grande de jóvenes, con preparación, que estén en la punta de la ley. De la economía que no está quedando, un joven que tiene su deseo, que formar una familia, que hace una fianza, que tiene un auto, que llega en un casa, un flat, los jóvenes no están quedando claros, y que es el mejor que nos ayudan a hacer, y que es el mejor que nos ayudan a hacer con la ley de la ley. Gracias.